Aquí les traigo otro tutorial, en este tutorial les voy a explicar a ustedes cómo ustedes pueden configurar la pantalla de la aplicación Lightroom Classic, yo tengo la versión 9 de 2020 que es la última, para por si acaso la herramienta de posiciones cambia ok, este es el estilo que se abre la aplicación pero si ustedes quieren quitarle esta parte aquí lo que ustedes están trabajando, ustedes van aquí le dan un clic y entonces podemos quitarle, espérate, podemos quitarle esta parte de abajo para tener más espacio para que sea más expanda, esté más grande la pantalla cuando importemos una foto aquí ok o si no precisamente estamos trabajando con esta herramienta de aquí que podemos ir aquí podemos dejarla para así tener la pantalla más grande más para que la foto o la imagen se vea un poquito mejor entiendan que se vea más grande ok o si no también podemos ir a cajibita y podemos esconder esas herramientas que solamente salen cuando pongo la punta de jatón ahí lo ves y así tenemos la pantalla más grande para que la foto se vea un poquito mejor entiendes o si acaso pues no nos gusta así, pues queremos esconder esta parte lo que trabajamos con ciertas herramientas aquí que se pueden trabajar y así tenemos la pantalla aquí más grande o si no podemos usarla así también dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer entiendes algo interesante una información corta pero no fue bastante buena porque así ya ustedes saben cómo ustedes pueden configurar la pantalla de esta aplicación entiendes que es bien fácil para configurarla para que así se nos haga mejor este el trabajo que queremos hacer entiendes ok pues yo espero que les saquen provecho esta pequeña información entiendes y se olviden del tejido para arriba y nos vemos la próxima